Mi nombre es Irving Aldair Cruz Martínez, presidente del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les vengo a hacer la cordial invitación, compañeros y compañeras nicolaitas, para que formen parte del equipo del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Mecatrónica y asimismo puedan gozar de los múltiples beneficios que brinda la asociación y así como su capítulo estudiantil. El capítulo estudiantil está invitado para que ustedes puedan ir y participar a congresos internacionales y nacionales que brinda la Asociación Mexicana de Mecatrónica, así como hacer investigación y formar parte de los eventos que brinda el capítulo como congresos, conferencias, seminarios, talleres y gozar de un 50% de descuento en la participación de cada uno de ellos. Nosotros estamos ubicados en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Licenciatura de Ingeniería en Mecatrónica en el tercer piso. Para cualquier informe que quieran solicitar, con gusto los vamos a atender y con gusto pueden participar en el capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Mecatrónica. Los estudiantes de diversas áreas de ingeniería y ciencias exactas pueden, así como también de bachillerato, pueden formar parte del capítulo en esta institución y de otras instituciones.